Muy largo este viaje que no se detiene, que continúa el viaje de nuestras vidas. Y a Dios gracias por habernos tenido en cuenta para incluirnos en este viaje. Es que la vida es muy bonita, es hermosa la vida que nos ha dado. Él quiere bendecirnos y hablarnos al corazón. Hablarnos al corazón y bendecirnos y no detenerse en nuestras vidas, en este proceso de transformación divina que quiere adelantar en cada uno de nosotros para vernos más bonitos, más hermosos ante su mirada y ante la mirada de las personas que nos rodean. Y nos van a decir, venga usted que se está haciendo, usted que no sé, que se unta, que es que lo veo diferente, la manera como habla, la manera como se comporta. Y usted va a decir en ese momento, eureka, este proceso de transformación que él está adelantando en mi vida ya lo comenzaron a notar las personas que me rodean. Y también quiere bendecirnos económicamente, físicamente, trayéndonos libertad financiera, restaurando nuestra salud, si es que por ese lado el asunto no ha funcionado muy bien. Lo que esté mal en nuestro cuerpo, él lo puede arreglar de una manera maravillosa, perfecta, porque él fue el que nos creó nuestro hogar, nuestra familia, porque también quiere restaurarla, porque él fue el que dio el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Y no quiere parar, él no quiere detenerse y finalmente quiere llevarnos a su presencia en el reino de los cielos cuando estemos allá para que hablemos. Yo personalmente quiero tomarme un tinto con David y preguntarle, oiga, ¿qué pasó con el escudero de Goliat que no lo volvieron a mencionar? Tengo muchas cosas pendientes con Moisés, tengo que preguntarle a Moisés, venga, ¿y usted qué le pasó allá en Citín y en el agua amarga de Mara y en el desierto cuando decían? O sea, ¿por qué se le fueron las luces a usted? No oraba, hermano. Tengo muchas, muchas cosas pendientes. A Mardoqueo le voy a decir, oiga, Mardoqueo, ¿se acuerda de esa horca altísima que levantaron, mandaron a levantar allá en esa ciudad de Azusa, capital del reino donde usted vivía? ¿Se acuerda? Sí, me va a decir, oiga, esa horca era para usted. Va a decirle que ni siquiera sabe. Bueno, yo estoy diciendo locura acá en pasajes de la Biblia. Es que tengo varios pendientes, créanme que es así. Pero bueno, mientras eso sucede, yo ya hoy es, este devocional está loquísimo hoy. Tienen que orar por mí. Sábado, primero de abril, cuarto mes del año, primer día de este cuarto mes. Mire ya, cuarto mes del año. ¿Qué hace que nos estábamos dando el año nuevo? Hola, qué cosa tan tremenda. Ya son las seis y cuatro minutos de la mañana. Vamos a ir a la palabra. Me voy a devolver. Perdónenme, pero esto es así, Dios mío. Uno pone aquí la Biblia y hay mucho que decir. Es difícil de explicar. Hemos pedido la asistencia del Espíritu Santo en oración para este proceso. Pero, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1. Me voy a devolver, pero ahí. Dios mío, este devocional hoy, que Dios me ayude. Está hablando a nuestro corazón de una manera muy especial y va a seguirlo haciendo. No se va a detener. Dice la Biblia, la letra, lo siguiente. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el Valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Y hay dos ejércitos que se congregan, se juntan y se ponen en orden de batalla el uno contra el otro. Uno es el ejército de los filisteos, enemigos acérrimos del pueblo de Israel y el otro era el ejército de Israel. Israel es un vocablo, es un nombre que significa el que lucha con Dios. Eso es lo que significa el nombre de Israel. Cada nombre tiene su significado. ¿Sí? Y muchos nombres que nosotros tenemos han sido sacados de la Biblia. Le voy a dejar de tarea que usted averigüe cuál es el significado de su nombre el día de hoy. Bueno, simplemente quiero decir que Israel significa el que lucha con Dios. O sea, Dios quería hacer parte siempre del ejército de Israel porque quería luchar con los israelíes. Aquí ahí sucede algo muy extraño y es una batalla muy lógica en la lógica humana que rompe la lógica humana y es una locura. Porque humanamente hablando se cree que el ejército mejor armado, que el ejército más numeroso y que el ejército mejor entrenado es el que tiene que ganar la batalla y finalmente en una sucesión de batallas ganar la guerra. Pero aquí no pasa eso. Aquí hay dos ejércitos que están organizados humanamente. Los filisteos están muy bien armados. Son muy numerosos. Pero de momento sale un paladín filisteo, sale un tipo de tres metros con veinte centímetros de altura y está diciendo, denme un hombre que me enfrente a mí. Este hombre está muy bien protegido y está muy bien armado y es muy grande y habla muy fuerte. Y esto infunde temor en el corazón del ejército israelí, desde los soldados, pasando por los suboficiales y los oficiales hasta llegar al comandante en jefe que es el rey. Saúl, que es un hombre necio y terco producto de su orgullo y están muertos de miedo ahora porque sin haber peleado un tipo se para al frente y los reta y solamente está diciendo, mándeme un hombre que pelee contra mí. No se van a enfrentar los dos ejércitos. Por eso digo que es una cosa muy rara lo que está pasando acá. ¿Qué sucede acá? Que Dios quiere hacer parte del ejército israelí. Dios quiere ser soldado del ejército israelí. Eso es lo que voy a decir. Es muy es muy raro, pero es así. Dios quiere ser suboficial, hacer parte del cuerpo de los suboficiales del ejército israelí. Dios quiere ser parte del equipo de oficiales en el ejército israelí. Dios quiere ser el comandante en jefe del ejército israelí, pero lo han dejado por fuera porque ningún soldado ora, ningún suboficial ora, ningún oficial ora. Y mucho menos el rey que es un rey orgulloso. Se olvidó que es polvo de la tierra y barro en las manos de Dios. Y entonces ahora no necesita orar porque pues ya está armado, porque ya tiene poder, porque ahora es el rey. Se creyó ese cuento, este tipo, Saúl. A Dios lo han dejado por fuera del parche. No lo han enlistado en las filas del ejército. No lo tienen en cuenta. Ahora podríamos decirle a este ejército, quitarle el nombre de Israel, el ejército de Israel, porque sencillamente Dios no lucha con ellos y no lucha con ellos porque no lo invitan, no oran. Y yo quiero decirle algo a usted. Nunca trate de enfrentar las batallas de su vida sin oración. Ese es el peor error que comete la gente sobre la faz de esta tierra. Ahora, no trate usted de enfrentar las batallas de su vida con un título universitario simplemente. Eso no le va a funcionar. Se lo garantizo. Tengo muchas historias para contar al respecto. Nunca trate de enfrentar las batallas de su vida con dinero solamente. Eso le va a llevar al fracaso, le va a llevar a la quiebra económica. Se lo garantizo. Tengo muchas historias, muchos testimonios que mis ojos han visto, que mis oídos han oído, que he vivido muy cerca de mí, alrededor mío, con mis amigos, con mi familia. No trate de enfrentar las batallas de su vida humanamente hablando con los recursos de que usted dispone. Sin orar, no lo haga, porque va a perder los recursos de que usted dispone. Oye, porque se va a perder el tiempo, el esfuerzo y el dinero. Incluya a Dios en las batallas de su vida con oración. Ore, primero ore, antes de tomar una decisión. Ore, ore al comenzar el día. Ore mientras el día transcurre y ore al terminar el día. diciéndole señor gracias por lo que me permitiste alcanzar en este día ahí está el secreto del éxito en todas las batallas aquí hay un ejército parado frente al otro y creyendo que porque están muy bien armados creyendo que porque están muy bien entrenados creyendo que porque están dispuestos y ordenados para la batalla van a tener algún resultado pero este ejército de israel al que le pudiéramos quitar el nombre porque han de israel porque han dejado por fuera de ellos y no va al campo de batallas con ellos está muerto de miedo eso es lo primero que aparece en la vida de las personas cuando no oran primero el caos y la confusión y después el miedo el temor y después ese miedo ese temor se convierte en pavor y angustia y termina en locura la gente termina en un manicomio sencillamente porque no ora pare de contar es así se lo puedo comprobar es que el proceso de degradación humana se inicia cuando no se ora porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos a nosotros dios nos creó del polvo de la tierra y en un acto humilde de reconocimiento de que él es nuestro buen creador y de que nos ama sencillamente tenemos que presentarnos a decirle señor que hago con la vida que me diste porque somos polvo de la tierra creado del polvo de la tierra y barro en sus manos él es nuestro alfarero la vida será incomprensible para una persona que no ora pero una persona que ora comprenderá y entenderá todas las cosas y si ora y lee la biblia entenderá muchísimo más y si ora y lee la biblia y tiene una comunicación permanente con el cielo y el señor le da las ideas para que enfrente cada circunstancia de su vida cada problema por pequeño mediano o grande que sea dios tiene la solución porque él es el todopoderoso y si dios le da las ideas y tiene comunicación con el cielo y es responsable con esas ideas y ejecuta un plan de acción no solamente será vencedor sino que será más que vencedor dice el apóstol pablo y no solamente alcanzará unas victorias sino dice el apóstol pablo que irá de triunfo en triunfo y de victoria en victoria los que elaboraron el titán por allá al principio del siglo 20 año 1921 en liverpool en inglaterra le pusieron el nombre titán y esto me toca muy fuerte porque le pusieron el nombre titán en un arrebato de orgullo porque los titanes eran los cíclopes en el tiempo de la mitología griega que tomaban las montañas y amontonaban montañas y arrancaban las montañas en la mitología griega para amontonar y colocar montaña sobre montaña y elaborar una escalera de alguna manera para poder llegar al cielo y destronar a júpiter que en la mitología griega era el dios más alto que había de alguna manera quienes le colocaron el nombre titánica a este barco en liverpool en 1921 en inglaterra querían era en un acto de soberbia demostrar que la mano del hombre y que el poder del hombre era superior a una al poder de dios así sencillo y lo hicieron tan grande y tan magnífico y le pusieron ese nombre y en la ceremonia de inauguración lo que dijeron fue este es un barco tan grande y tan poderoso que ni siquiera el poder de dios podrá destruirlo eso es orgullo y ya saben ustedes que pasó con el titán usted nunca se meta en un negocio nunca se meta en una idea nunca se meta en un proyecto nunca se meta en un plan donde usted primero no ore y se asegure que dios participa de eso la gente que se subió en el titánic ese día pereció en las aguas frías del mar báltico fue gente que no oro si esa gente ese día hubiera hecho un devocional como este algo hubiera pasado en sus vidas y dios no los hubiera dejado embarcarse allá por eso tenemos que pedirle la dirección a dios todos los días de nuestra vida porque nunca sabremos contra qué gigante nos vamos a enfrentar nunca sabremos contra qué problema nos vamos a estrellar la vida es así pero dios quiere que nosotros salgamos avante seamos más que vencedores siempre seamos victoriosos pero uno no puede triunfar sin dios en esta vida como lo digo yo como lo explico por dios ayúdame un rey orgulloso el rey saúl que organiza un ejército en sus fuerzas humanas con entrenamiento humano pero que no ora porque es orgulloso y quiere salir al campo de batalla a vencer sin dios hágame el favor como vencer sin dios en esta vida cuando el señor jesucristo el rey de reyes y señor de señores le dice a los israelitas de su tiempo permanezcan en mí y yo en ustedes porque separados de mí nada podréis hacer nada podréis hacer es nada no pierda plata no pierda tiempo no pierda trabajo no pierda esfuerzos no sufra no pregunte por qué la vida es así si usted no ora ore para que no pierda gak ore para que no pierda tierra no pierda trabajoavana no pierda trabajo no pierda el tiempo ore para que todo lo que usted inicie no se queda por el camino sin terminar y se pierda en los vericuetos de esta vida confundido, confundida por las opiniones de propios y extraños por las opiniones que da su familia por los malos deseos que le auguran las personas que lo conocen porque es así, la envidia está presente por eso tenemos que orar entonces como hay un rey viejo, terco, inencio, producto de su orgullo que ahora está asaltado por el miedo y lo frena en favor frente a lo que Dios le ha plantado adelante porque es así, Dios permite muchas cosas para que la gente reaccione porque este Goliat de 3 metros y 20 centímetros no fue que se creó solo a él lo creó Dios también entonces es como Dios diciéndole a Saúl y a su ejército ah, no oraron, no están orando venga Goliat para acá quiero saber que puede hacer un ejército bien armado, bien equipado y bien entrenado sin mí yo leo la Biblia y me imagino estas cosas y cuando el rey y los oficiales y los oficiales y los soldados escuchan a Goliat, a Goliat hablar sienten miedo, sienten pavor y ninguno puede pelear entonces Dios le dice a David quien vive orando le dice a David venga acá a mi hijo enfréntelo a usted y David sale al campo de batalla sin ser soldado esta es una batalla rarísima a decir esto que me toca el corazón versículo 47 y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla las batallas de nuestras vidas no deben ser nuestras tienen que ser de Dios y yo lo había dicho en un devocional anterior cuando nosotros oramos lo que hacemos es entregarle nuestro problema a Dios y decirle al Señor Señor yo estaba preocupado porque yo no puedo con esta situación yo no puedo con esta circunstancia yo no puedo con este conflicto y he vivido preocupado y no puedo comer ni puedo dormir esto me quita el sueño pero ahora oro y te lo presento a ti en oración te entrego esta papa caliente es así ahora preocupe si usted Dios Todopoderoso ya no me preocupo más yo ahora voy a estar tranquilo porque sé por mi oración y por mi fe sé que tú todo lo puedes y que este problema tiene solución en tu presencia y si yo tengo que hacer parte de la solución a este problema a esta dificultad dame la dirección dame la sabiduría dime que tengo que hacer muéstrame y entonces vienen las ideas de las que hemos estado hablando en el devocional que es a través del lenguaje que Dios habla nos dice palabras sí claro pero también nos habla con imágenes mentales que son ideas frente a las cuales tenemos que tomar atenta nota y ejecutar un plan de acción a través del cual nos va a dirigir si seguimos orando entonces es muy sencillo David era un hombre de oración comenzó siendo un hombre de oración y terminó siendo un hombre de oración añádele otra sea la palabra oración es que hay que orar pero hay que actuar no es solamente orar pero uno comienza orando y cuando uno comienza orando las ideas fluyen porque el cielo comienza a hablar a la mente y al corazón de cada uno de nosotros frente a esas ideas debemos establecer un plan de acción ahora la oración se convirtió en oración las grandes los grandes triunfos en la vida de las personas son producto primero de la oración y luego de la oración si aquí en Adi aplicamos ese principio nada ni nadie nos podrá detener no habrá conflicto no habrá problema no habrá dificultad que no tenga solución y no solamente al interior de la empresa sino en la vida de cada una de las personas que hacen parte de esta empresa Dios solucionará los problemas o hará que usted haga parte de la solución a los problemas en su casa en su hogar en su familia en el lugar geográfico donde usted se encuentre y usted será luz en medio de las tinieblas y usted será sal en medio de esta tierra que hay tanta corrupción Dios de los cielos entonces aparece David un hombre que comenzó orando y que ahora oraba y actuaba y cuando actuaba oraba porque miremos el salmo número 23 es que David era pastor de ovejas y los salmos son oraciones oraciones hay 150 salmos de los 150 salmos 78 salmos son de David y los otros salmos son de las personas con las que David convivió y compartió en su tiempo Jehová es mi pastor porque David era pastor nada me faltará mire esta oración tan bonita en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre versículo 4 y yo me imagino yo me imagino a David siendo un muchachito de 17 años al estar enfrentando a Goliat diciendo esto en el momento en que tenía la onda en la mano y en que tenía la piedra dentro de la onda y en que tenía el callado en la otra mano con el filisteo al frente me imagino a David diciendo aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores porque tenía a Goliat en frente y estaba orando así diciéndole al señor aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores ungen mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida esto rayalo en su biblia colóquenlo en un lugar visible ciertamente 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 el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida esto es algo que el señor está revelando en los medios a nosotros y en la casa de Jehová moraré por largos días porque siempre viviré en la presencia del señor porque siempre oraré para presentar mi vida delante de él para que él venga y me acompañe a mí y para que cuando deje de vivir él me lleve a su presencia pero todos los días de mi vida oraré y nunca dejaré de orar y mi oración dejará de ser oración solamente para convertirse en oración que me llevará al triunfo y a la victoria siempre porque Dios quiere que yo sea más que vencedor más que vencedora porque él quiere llevarme de triunfo en triunfo y de victoria en victoria pero solamente si lo tengo en cuenta todos los días de mi vida y lo invito a él en oración todos los días a cada instante en cada momento cerremos nuestros ojos vamos a orar señor gracias gracias por todo lo que nos han dado hasta acá gracias por la vida que nos has dado por la salud que nos has dado por la misericordia que nos has tenido señor a pesar de lo que hemos sido hasta acá ha sido tan bueno con nosotros queremos pedirte que nos guardes nos proteja nos ayude nos bendiga nos guíe queremos pedirte que hagas parte de nuestras vidas siempre y que nunca te separes de nosotros y cuando hagamos algo digamos algo sintamos algo que te ofenda venga el dolor a nuestro corazón y tengamos que pedirte perdón por haberte ofendido señor porque tú conoces hasta lo más íntimo de nosotros y hoy nos cubrimos con la sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del calvario para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma nunca dejes que el orgullo haga parte de nuestra vida nunca señor nunca dejes que creamos que porque tenemos dinero que porque tenemos salud que porque tenemos una posición social que porque tenemos un apellido que porque tenemos un título universitario que lo dan los hombres no te necesitamos a ti nunca permitas eso señor permítenos más bien en tu misericordia que cada día nos sintamos más necesitados de tu presencia y a cada día a cada instante de cada momento del día siempre tengamos una oración para hablar contigo y terminemos comencemos y no paremos de hablar contigo y que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón con ideas y con palabras frente a las cuales está direccionando nuestra vida para ser parte de la solución a los problemas no solamente en nuestra vida sino en la vida de las personas que nos rodean a los que conocemos y no conocemos señor permítenos ser instrumentos tuyos permítenos ser luz en medio de las tinieblas permítenos ser realmente la sal que esta tierra necesita señor en este tiempo de caos de angustia y de confusión sobre esta humanidad padre hoy nos entregamos a ti y nos declaramos en bendición y victoria para la gloria y la honra de tu nombre en el nombre glorioso de Cristo Jesús señor nuestro amén amén